Y la mano arriba de toda la banda que está chupando, mano arriba Ya nos acompañan grandes personalidades en el ambiente de los sonidos, hoy le vamos a mandar un cordial saludo, dice, oye, Fernando, que no seas cabrón, mándame un saludo chingón para el compadre, el zorro, el perro, el yubi, el loco, el lucre, alegreñas, el jockey, el pony, el buki, el raspa, a la junior, el junior, el junior y el cuajo, y su fanatimadrazo de putazo Vamos a continuar adelante señores porque la música viene con bastante sabor para toda la banda que está bailando, toda esa bandita que se está reportando con sus saludos, mil gracias Esos saludos yo me los voy a llevar en el corazón, porque es el detalle que a nosotros nos brindan como sonideros, y para nosotros es un gusto saludarlos, no como nosotros quisiéramos porque si son miles de saludos Y bueno, vamos a tratar de abreviarlos poco a poco, venga mis grandes amigos, pocos pero locos, ese fanatiquito, 20 dólares de fanatimadrazo, por favor, para toda la gente de New Jersey Fanático Del cielo cayó un granizo en la tienda se deshizo para toda la familia Sánchez, que Dios hizo, para la cor, ¿qué? No, la carnicería Juvita, de Marcos Sánchez, la gente de Juquila, ahí está el cordial saludo, la carnicería de Juquila Dice, somos locos pero locos, y matamos y no enterramos, y toda la banda crisis, así nos llamamos, ahí está el cordial saludo, en este sitio, vamos a bailar Desde la Ciudad de México, sonido fanático del halo Tengo tantas cosas que contarte, no sé por dónde empezar Vamos a bailar una salsa bonita, romántica, romantiquísima, como la tiene que tocar, sonido fanático Esta grabación se llama, se titula, La Salsa de los Pormenores Vamos a bailar bonito, agarra a tu pareja, la mujer más bonita, y dedícale este tema al oído Salsa de los Pormenores Virgencita de Guadalupe Tengo tantas cosas que contarte, no sé por dónde empezar Esta salsa necesidad para Magali La dueña de las quincenas, de Lalo Rodríguez A donde quiera que se encuentre Tengo tan lejanos los momentos Esto se va hasta Ciudad de Esa Oye fanático no seas Cabrón no te olvides De tus seguidores Pocos pero locos Siempre contigo Pero ves que hay Es de Changuera Golfa, el Muisqui El Mosqui Marujo Eso con mi cachete El Origa Hoy recordando el baile Soy culpable De llegar en el momento Allí en Tachichuca Como amante No me mires mal, no soy culpable Dice cuando seguimos a la calle Pedimos que San José Ilumine nuestro camino Esperaba yo encontrarme Con sorpresas en el parque Camino de corazón Y quiere nuestro destino Hasta con el saludo Salsa de los Pormenores Para la banda Piolines Toda la organización Baila como pueda Tengo tantas cosas que contarte Dice porque somos como Mala hierba Estamos en cualquier lugar Banda Puitres Acaban de llegar La familia Y con ellos se van a reportar Siempre el sonido fanático Banda Puitres No me mires mal, no soy culpable De querer como te quiero Hasta para Producciones Bernal Ya los acompaña a Producciones Bernal No me mires mal, no soy culpable Solo alcanza de mis cosas Vaya que sabor salsa de los Pormenores Cuando encuentras una rosa Y sus pétalos llegan a volar Consorino fanático Consorino fanático Organización Z Súper fanaticazos Te vienen a revolvidar Estoy loco por ti Ya llegó la organización Z Y Lalo Hola usted señora bonita De parte de Lalo Rodríguez Hasta Ciudad Neza Ya me voy, no te preocupes No voy a Porque nacimos Por nacir Nacimos para crecer Somos los malditos mongrosos Esto lo dicen Todos los que faltaron Con su lluvia de fanaticazos Mientras más te enamoras Ponme la rola de pirulín ping pong Para el zapato Esos mil varos de fanaticazos Pero que nos los den los mil varos Yo que loco, 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 loco Yo estoy En la estatua de la libertad México, el ángel de la independencia Esta noche haciendo acto de presencia Es Amanda Rancheros Bienvenidos Cuando vayas a la iglesia Y eches agua bendita Somos los morros Angelitos del infierno Hoy aquí en tu cabina Con la voz del diablo Para Adri, el chucho El chucho Esta noche la danza de los mormenones Sigue pa'lante Sigue pa'lante Freud Solo se llama la banda El chichepotre Maílo Ruiz Fanático de Coraza La salsa de Miéndeme Vamos a ver al sabroso La salsa de Porvenores Toda la banda Crisis Y el de los virotes Osora Eternamente Fanático de Lalo Fanático de Lalo